Mi novio Siempre me gusta salir de marcha por la ciudad Con mi amigo vamos a saco para almobar Yo nunca ligo, soy selectivo para ligar Aunque a las siete hasta me gusta el del que va Un día bailando se me acertó una rubia cañón Y estaba buena, yo creo que era el alcohol La llegué a casa y le metí mano del tiro Y cuando esa entra ya la tenía más grande que yo La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios Tengo un amigo que para la China tuvo que ir Fue por trabajo, pero a la amiga aquí muy feliz Ha conocido a una chica de envergadura Ella alucina con la diferencia de cultura El otro día cuando intimaron que ella flipó Los ojos grandes, la mano grande, palo a montón Todo esto luego la estaba poniendo muy caliente Bajo la bragueta y soltó, no soy tan diferente La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Ay Dios La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Esta es la historia, esta es la última y la más feliz El que sea foráneo a lo mejor voy a hacer una introducción Por el que sea afuera, porque hay una señora que se ha pegado 24 años aquí La primera derecha de una señora que tiene una silla aquí La primera derecha de la cultura de la Sandra La primera derecha de la Sandra Y yo sé que nos estás escuchando desde Madrid Que ya está un poco incalibible para de parar El Mario se ha ido a tocar en el bueno de acá No me queréis llamarte Las flores se están grabando Aquí hay más salud Hay más salud Todos conocéis, todos conocéis Los conocéis, las alcaldesas de esta ciudad Ella está triste, está deprimida, no puede más Tan solo piensa en hacerse cargo de otro lugar Ella no la quiere ni para llevar la comunidad Está descuidada, doña Teofila, no es normal A ganar a peso y a el fin de no le queda igual Se ha exiliado, no sabemos dónde se han metido Lo que no sabe y que ahora preside Estados Unidos La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Con lo estudió la mente, pierde la cabeza, no sale ya de su casa ni va a tomarse una cerveza. No queda con sus amigos ni con su pareja, se encierran de tal manera que es peor que estar en terrenas. Pa' que no me pasara algo parecido, me inventé un método pa' estudiar todo por seguir, una forma nueva que te concentra y te relaja. Y antes del tema uno me había hecho ya cuatro más, toda la vida estudiando, lo carrega el cuatro máster y luego pa' trabajar siempre te pide más máster. Y al final más máster, más máster, más máster, le tiene miedo a su pueblo. Y toda la vez, y toda la vez. El verano por mi mar, cada vez fatal, que llega el mes de noviembre y todavía te está apañando. Y encima las navidades, cada vez son antes, que llega el mes de septiembre y ya hay juguetes que lo es antes. Me vendió polvorones, un día me vecina, pilló un bañador, es que es pa'l viaje de mi comida. Le compré una caja y con la calor que hacían la viña, terminé mojando los polvorones, la caipi niña. Toda la vida estudiando, dos carreras, cuatro máster y luego pa' trabajar siempre te pide más máster. Y al final más máster, más máster, más máster. La pobre de mi parienta, vive obsesionada, cuando ve alguna serie cambia su vida como si nada. Primero empezó con Narcos, y yo te prometo, que acabo vestiendo porro desde la viña hasta Loreto. A fuego de tronos, cuando se ha enganchado, que para enrollarme tenía que hacerlo vestido de nano. Yo para contentarla cuando se puso a ver mi lingo, hice un esfuerzo y se lo puse con la del quinto. Toda la vida estudiando, dos carreras, cuatro máster y luego pa' trabajar siempre te pide más máster. Y al final más máster, más máster, más máster. ¡Eso es! ¡Muchas gracias! El año que atrás dejamos, el año que atrás dejamos, dos mil dieciséis, se han llevado por delante a muchos cantantes, como sabéis. Primero, León Arcoe, Rizano Rodena, George Michael, y Eddie Bowie y Juan Gabriel, hay que ver qué pena. Pero, ¿qué está haciendo? Ay Dios de mi vida, que me está llevando a todos los artistas, vaya más rica. Si en dos mil diecisiete vas a quitar más gente del medio, en el coro la iglesia le está apuntando y suegra a remedio. Toda la vida estudiando, dos carreras, cuatro máster y luego pa' trabajar siempre te pide más máster. Y al final más máster, más máster, más máster. No vean las preliminares, en ese concurso, a una o tres semanas, porque a la gente le gusta mucho. Y ya ha dicho tele sin duda, que va a sus programas, como el que hacía Samantha, llamado Ben y un viaje en el falla. Hasta aquí todos los días, la presentadora. Desde que comenzaba hasta que acababa escuchando cosas. Y cuando ha terminado, va de cara, aunque casi se ahoga. Que fueron más livianas las tres semanas, metían la droga. Toda la vida estudiando, dos carreras, cuatro másters. Y luego pa' trabajar, siempre te pides más máster. Y al final más máster, más máster, más máster. Han hecho recientemente un curioso estudio, en el que los futbolistas han revelado algo muy suyo. El éxito que ellos tienen, lo han relacionado con los jóvenes que usaban cuando eran niños. Y con esos furanos, el yoño a cristiano, le gustaba tela. Y con los pinipones y los flipaba sobremanera. Arrelo al trompo, que es el juguete que más le pega. Y viejo Marabona, se volvió a loco con la rayuela. Toda la vida estudiando, dos carreras, cuatro máster. Y luego pa' trabajar, siempre te pides más máster. Y al final más máster, más máster, más máster. El pasado mes de octubre, fui a Zaragoza. A la fiesta del Pilar, te lo juro, qué cosa más preciosa. Después de beberme una, otra y otra y otra. Corriendo, me fui a mear, que allí me pasó una cosa horrorosa. Se me atasco todo aquello, con la cremallera. Yo miraba con ganas, pero que van, no había manera. Se acercó una mañica, que utilizó toda su destreza. Ahora entiendo el aquello, de qué más vale, maña, qué fuerza. Toda la vida estudiando, dos carreras, cuatro máster. Y luego pa' trabajar, siempre te pides más máster. Y al final más máster, más máster, más máster. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Adiós!